Hola chicas hermosas cachetonas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo otra colaboración. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que les guste. Regálenme su manita arriba si les gustó. Suscríbanse para que YouTube les avise cada que subo un video. Comentenme qué les pareció. Si les gustó, si no les gustó, que está bien, que está mal. Todo lo que ustedes quieran. Les mando un beso, les mando un beso, ¿quién es ese bebé? ¿Quién es, Santi? ¿Quién es ese bebé? No muerdas ese pein. No.